Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas por aquí al canal Cuponeando con Cristal. Muy buenos días tengan todos ustedes. Si son nuevas aquí en el canal, las quiero invitar a que se suscriban, es totalmente gratis. También si los videos son de tu grado, te quiero invitar a que me regales un pequeño me gusta. Y andamos en la tienda de Aldi y venimos a ver qué encontramos de liquidaciones, ya que usualmente nos ponen liquidaciones a muy seguido. Miren, estas son cosas que tienen de la semana por $49. Eso se me hace muy lindo. Tenemos lo que viene siendo para las plantas. Quiero ver qué hay en liquidaciones que les haya quedado de la semana pasada, ya que regularmente esas piezas son las que bajan. Miren, esta fue la que quedó de la semana pasada y esa está por $19.99, costaba $39. Ahí está. Vamos a ver qué tienen de este lado. Vamos a ver qué tienen aquí. Miren, este está en especial esta semana. Es el que nos pusieron. Supuestamente costaba $200. Ahorita lo tienen por $100. Es el que pusieron aquí. Más o menos, ¿verdad? Están las sillas. Está... Está King Shares. Son estas de $17. Ok. Está este, que es una paraguas sombrilla. Ahí está. Por si les interesa. De $9.99. Y está... Este como para colgar las plantas. Este tiene como para cuatro canastitas. Por el precio de $29. Está un poquito elevado. Vamos a ver por aquí qué miramos. Ya que pues son cosas que van bajando en liquidación. $7.12. Miren, más o menos tenemos que ir viendo los precios. Ahí están. $9.00. No tienen mucho especial. Vamos a ver este aquí. Yo tengo ganas de uno de esos. Vamos a ver qué precios tienen por acá. A mí me interesa ese. Ese supuestamente cuesta... Ese está bonito. Ese supuestamente cuesta $9.99. Ese me interesa. Yo me voy a estar llevando uno de esos. Se miran así. Para las plantas quiero dos. Uno para cada lado. Ese me interesa bastantísimo. ¿Qué más? Papel, semilla. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Ok. Vamos a venir de este lado. Para ver qué encontramos aquí de especiales. Por lo regular no nos ponen como de este lado. Lo que viene siendo especiales de liquidación. Ok. Bueno. Por aquí tenemos este map. Como para el piso. Por el precio de $12.49. Casitas de campaña por $44. Cositas como para la tierra y todo esto de afuera. $2.99. ¿Qué más tenemos por acá? $17. Miren este. Que es como un Widow. $25. Está en especial. Ahí está. Y aquí está lo que hay. $17. Adjustment Workout Bench. Ok. Esta bench. Está por $17. Este está súper bien. Miren. Este está por $17.50. Y costaba $42. Está bien. De este lado. Miren. Aquí tenemos. Wow. Como tapetitos. Ahí está. Por $9.99. Sí están bien los precios. Sí. Sí valen la pena como esperarse. A que bajen poquito los precios. Miren. Esta como para hacer fire afuera. Este me gusta. Un fire pit. Creo que se llama así. Fire pit. Está por el precio de $124. Y este para las sillas. $249. Este está caro. Este me voy a esperar. A ver si llega a bajar para comprarla. Este cuesta $179. Está elevado. Vamos a ver de este lado. Qué más hay. Ya que pues sí. Conviene esperarse la mera. ¿Verdad? Aquí hay más cositas. Son velas. Y esas son velas. Miren. De aquí tenemos. Todos estos tres cosas de velas. $7.99. Estas están súper bien. Un dólar. Tenemos estas canastitas por $6. Tenemos. Como quien dice. Para las mesas. Los cubre. ¿Cómo se llama? Manteles. Se me fue el nombre. Miren. Este también. Tapetes. Aquí los de Alice. Sí me gustan. Porque duran bastante. Por $6.79. Ah. Todo esto son velas. Velas, velas. Herramientas. Yars. Miren. Este como para. Wax warmer. Para derretir la cera. Este es $7.49. Tenemos. Mira el Febris. Oh my God. Estaba bien de precio. No sé cuál haya sido. Pero aquí dice ya. Precio regular. Este está bien. Miren. Un poquito caro. $13. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Ropa económica. $6. $5. Vamos a ver. ¿Qué más vemos por acá? Miren. Este sigue a $34. Este sigue caro. Es como para las plantas. Vamos a esperar. A ver si baja. Este sí me interesaría. Comprarlo. Mangueras a $14. Ojalá y bajen las mangueras. Porque las velas sí me interesan. Las velas a mangueras. Perdón. Sartenes. Por $7.49. Ah. ¿Qué más? Miren este. $1.29. ¿Qué más tenemos por aquí? Muñecos. Mucho juguetito. De este lado. Tenemos. Zapatos. Aquí no hay nada en especial. Lo que viene siendo en este lado. Es donde empiezan. Aquí si hay zapatos. Miren los zapatitos. $2.50 para niños. Estos están bien. Por si les interesa. Se me hace bueno el precio. Miren los zapatos de $2. Sandales de $2. Estos de los tenis de $2. Oh my God. Este se me hace súper el precio muchachos. Miren. Tenis. Ahí está. Por $2.50. ¿Pueden creer eso? $2.50. Esos zapatos se miran así. Por si les interesa. Calcetas. Más tenis. Sí hay varias cosillas. Que la cobija. Brasieres. Ropa. Calcetas. Calzones. Vamos a ver qué más hay. Miren. Este es como para los zapatos. Todavía está desde la semana pasada. Creo. No sé. Es diferente. Este está por $12.49. Este está. Se fue. No sé qué era. Pero ya no hay. Vamos a ver qué vemos por aquí. Miren. Todo esto es para la cocina. Aquí también hay cosas en liquidación. Como que no se les vende casi ya. No sé. Últimamente que. Yo creo que por eso bajan los precios. Esa Fire Pit. Miren. Costaba $84. $84. Está a mitad de precio. Está bonita. Ahí está. Aquí ya es precio regular. Todo esto es de precio regular. Miren. Estas parrillitas. $8.79. Esto se me hace súper de precio. También. Por si las necesitan. Esta por $17. Una es precio. Cremas. Cositas para hacer ejercicio. De $49. Las ollitas. De $7.49. Esta no sé qué precio tenga. Yo pensé que era este. Pero no. No sé qué sea. Es como para. No sé qué. Bueno. Ahí está. Y eso es todo lo que hay. Son como todas las liquidaciones que hay. Que están más o menos. Así es que por ahí. Déjame saber. Qué tipo de liquidaciones tienes tú. Si te gusta comprar más o menos. En especial también. Pues me imagino que sí. ¿Qué especiales tienes tú? Por ahí. Para que se den una vuelta. Miren este. Además es mitad de precio. Aluminio. Aquí está el aluminio. No. Eso es todo mis chicas. Dos cincuenta estas. Y bueno mis chicas. Eso es todo lo que tiene más o menos. Esta tienda. Casi no hay como. Si hay liquidaciones. Así es que pues ustedes. Ustedes. Dense una vuelta a su tienda. Para ver qué cosas ustedes encuentran. Ya que pues todas las liquidaciones. Varía de tienda y por estado. Así es que pues. Muchísimas gracias. Espero el video. Higa sido de su agrado. Las dejo. Que tengan un excelente día. Gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.